no está puesta porque no se mueve caminando en este está parado y haciendo la señal que pasen todo eso entonces ahora deje el carro grande ese que se atraviese ahí es uno y uno uno y uno dejo pasar uno y ahora hay tosú yo crucé prácticamente con las bolas pero mira hay más allí si me refiero a eso azul y blanco es lo que es otro el techo blanco ese que se ve parece de momento pero qué extraño porque ese lugar yo no lo puedo cruzar porque eso es eso es nada malo se metieron en esta hasta que los descubran no no mija eso es ¿cómo se llama? eso es el hijo de de la ciudad de la ciudad el hijo de la ciudad el hijo de la ciudad tiene mucha carne el hijo de la ciudad porque es mira eso que siguió adelante aquí estamos bajando mira el barquito ese lo cogiste mismo voy a dejar que pase adelante a los que no me gustan de esos ya te ves que la parte de atras es pegadita el agua y 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 Tengo en mi teléfono, el video va a poner 18 minutos, así que voy a tener que hacer todos los cuadrados en pedazos. Si me importa. Yo echo dos aquí larguitos. Si lo paso como uno solo, solo sale uno solo, pero de 6.50. Se tienen 12 minutos. Entonces tengo que pasar fluirlo pasando yo mismo. 6 pico, 6 pico, 6, 6, 6. Qué cosa? Yo no sé por qué este teléfono es así. No sé, le he buscado y no hay manera que lo arregle. Seguimos con las calles de Miami. Estos largos los voy a combinar por el cortico. Cuatro. Los largos estos. Eso es poco? Si, esto es poco. Y esos de 6 son largos para los que tenemos ya. Para nosotros. Pero este lo más largo que da son 6.50. Si, pero de todas formas es más largo que los corticos que sacamos de ahí. Ah si? Es lo que te quiero decir. Yo sé. En los últimos días todo lo que te estamos haciendo lo hice de 6 y pico. Porque tú me dijiste eso. Mira, estamos en el norway, las 17 calles. Y vamos a montar un poco de rentaísse. Y vamos a montar un poco de rentaísse.